Y así quedó este rico cevichito de camarón Hola Tufan, ¿cómo están? No inventen, el día de hoy está haciendo un calorón Solamente me salí a hacer la intro y está haciendo un calorón La verdad que yo quería hacer un caldito de res, pero mi esposo me dijo Estás loca mujer, así que voy a hacer un cevichito de camarón Así que acompáñenme a cocer Lo primero que voy a hacer es poner a hervir agua junto con un pedazo de cebolla Para después poner a cocer los camarones Vamos a empezar a cortar aquí la verdura Yo le voy a agregar cebolla morada al cevichito Aquí lo voy a cortar en cuadritos La cebolla estaba bien fuerte, se los juro que se me hizo llorar No puede faltar el jitomate, también lo vamos a partir en cuadritos Pues ya dependiendo de cada persona lo que le gusta agregar Yo la verdad que yo le agrego algunas cuantas cosas a mi ceviche Que mucha gente no le agrega, pero pues cada quien lo prepara a su gusto Aquí también estoy cortando dos chiles jalapeños Me iba a decir serranos, no jalapeños porque no están tan picosos Yo le agrego mango Siento que le da un toque, ese toque como fresco, no sé Me gusta mucho agregarle mango al ceviche Aquí le vamos a agregar el manguito También yo le agrego pepino y zanahoria Aquí voy a partir medio pepino, media zanahoria El pepino lo voy a partir en cuadritos Y la cebolla la voy a agregar rallada La van a rallar la zanahoria y se la van a agregar también Como les digo, hay mucha gente que no le agrega eso Pero yo lo estoy preparando a mi gusto Aquí vamos a picar por último cilantro Ya que están los camarones cocidos los voy a pelar y a partir en cuadritos para agregárselo Hay mucha gente que el ceviche de camarón lo pone a cocer en limón Y la verdad que yo desde que me embaracé Como que ya así me acostumbré a hacer el cevichito como cocinando el camarón Aquí ya agregamos el camaroncito Vamos a revolver muy bien y le vamos a agregar el jugo de tres o cuatro limones A mi también me gusta agregarle capsu o ketchup en inglés También le vamos a agregar un poquito de sal de colima Revolvemos muy bien y por último lo vamos a tapar con plástico Porque lo voy a poner como un tiempito en el refrigerador para que esté fresco ese cevichito Y así quedó ese rico cevichito de camarón Aquí le puse el aguacate, las tostadas Le dije a mi esposo que se quiera en tostada Pero no quiso así como el cevichito al lado La tostada al lado Así que vamos a ver qué dice Pues ahí me disculpan Yo sí lo hice como en tostada Aquí tenemos tres salsas Que es la huichol Exactamente Yo le voy a agregar a Valentina Y también esta que es de México De hecho la hacen creo que en Tepeque Allá mi mamá la trajo Dice mi mamá que está buena con marisco Así que yo la voy a agregar aquí a la tostada A ver qué tal Vamos a agregarle aquí un poquito A ver Yo lo voy a probar ¿Con huichol? Un poquito huichol A ver Vamos a ver qué tal A ver Qué tal están con el huichol ¿Le da buen sabor? Bueno A ver ¿Valentina? Con la valentina A ver ¿Qué tal? ¿De huichol la valentina cuál? La huichol ¿La huichol? A ver la otra A ver A ver con la tepequeña Algo así se llama A ver ¿Dónde está? De Tepeque Creo que en Tepeque A ver ¿Cuál se lleva el mérito de las tres salsas? ¿Está difícil? Está más dulce ¿Está más dulce? Está dulce Entonces La huichol Ahí se anda andando ¿Sí? ¿Y qué tal el ceviche morro? Me dijiste Está delicioso ¿Sí? ¿Está bueno? Y por acá Sergio Está comiendo tostadita Yo le cociné Aparte de camarones Su arrocito verde Y ¡Delicioso! A ver ¡Ay qué rico! Le encantó ¡Gracias! ¡Gracias!